Hola, en este vídeo os voy a hablar de la dismenorrea, que es la menstruación dolorosa. ¿Por qué duele la menstruación? Entonces, explicado desde el punto de la medicina china. Veréis, la menstruación está relacionada con tres órganos principalmente, los más importantes. Con el hígado, con el riñón y con el bazo. ¿Con el hígado por qué? Porque el hígado es la gran reserva de sangre, es el gran reservorio de sangre y además es el que mantiene las vías de paso libres para que el chi y la sangre puedan circular. Es decir, es el comandante que se encarga de que las carreteras, que son los medianos, estén libres de obstáculos para que el chi y la sangre puedan circular. Muy importante la función del hígado en cuanto a mantener estas vías de paso libres para que el chi y la sangre puedan circular. El riñón, ¿por qué está implicado el riñón en la menstruación? ¿Sabéis el yin de riñón? Esta energía básica, esta pila, esta batería con la que venimos a la vida. Esta fuerza. Entonces, el yin de riñón cuando está muy bajo no tiene suficientemente fuerza el cuerpo para generar una menstruación. Porque generar una menstruación necesita de una energía compleja. Entonces, cuando esta persona tiene el yin de riñón muy bajito, la menstruación puede ser muy dolorosa y además puede incluso no llegar a venir, una amenorrea, no llegar a venir la menstruación. Y el bazo, ¿por qué? Porque sabéis que el bazo es la fábrica de chi y sangre. Con lo que comemos yo hago chi y sangre. Entonces, el bazo además tiene otras funciones muy importantes que es mantener todos los órganos en su sitio para que no caigan. Los prolapsos de vejiga, los prolapsos de útero. Prolapso significa que un órgano cae, está un poco bajo. Entonces, ¿qué pasa? El chi de bazo es el que mantiene todos los órganos en su sitio. Y además tiene otra función muy importante que es mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando yo tengo hemorragias muy grandes, cuando tengo moratones, etc. Normalmente, cuando esta sangre no es... Hay gente que tiene moratones con mucha facilidad a veces dándose un golpe muy pequeñito, ¿no? Es porque la contención del chi de bazo no es suficiente para mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Las hemorragias, todas las pérdidas de sangre tienen que ver también con el chi de bazo. Y como la menstruación no es una hemorragia, por eso decimos que tiene relación con el chi de bazo. Entonces, estos tres órganos son los principales implicados en la menstruación. Tenemos que identificar en los síndromes, síndromes de insuficiencia y síndromes de exceso. ¿Qué es un síndrome? Síndrome es lo que en medicina china siempre decimos el bloqueo del chi de hígado, la insuficiencia de yang de riñón... Estos son los síndromes. Y cada síndrome tiene sus síntomas. Por ejemplo, el bloqueo del chi de hígado pues queda distensión mamaria, dolor aquí en los hipocondrios, la insuficiencia del chi de bazo que da distensión abdominal, los síntomas. Entonces, en la menstruación es muy importante que para saber por qué tengo menstruación dolorosa identifique si tengo un síndrome de exceso o un síndrome de insuficiencia. ¿Cómo lo vamos a saber? Mirad, los síndromes de insuficiencia son síndromes en los que me falta algo, está insuficiente, tengo un vacío. Estos síndromes normalmente mejoran con la presión, con la posición fetal, me quiero apretar, estoy mejor así. ¿Por qué? Porque relleno esta insuficiencia. Esto es un síndrome de insuficiencia. En cambio, todo lo contrario, es un síndrome de exceso. El síndrome de exceso no quiero que me toquen. Como si, por ejemplo, me doy un golpe en el brazo y me sale un moratón o me sale un bulto, un chichón, no voy a querer que nadie lo toque. Eso es un síndrome de exceso. Entonces, en la menstruación debemos identificar síndromes de insuficiencia en los que mejora con la presión y el calor y síndromes de exceso que no mejoran con la presión. ¿Por qué? Veréis, vamos a empezar con los síndromes de exceso en las menstruaciones dolorosas. ¿Por qué duele la menstruación? En los síndromes, si tenemos un síndrome de exceso, puede ser por lo siguiente. Porque tengo un bloqueo de chi de hígado. Este es el más común. El chi, el hígado, se bloquea muy fácilmente con las emociones. La mujer es muy emocional. Entonces, tengo este bloqueo de chi. Hemos dicho que el hígado es el que mantiene las vías de paso libres para que el chi y la sangre circulen bien por estas carreteras que llamamos meridianos. Entonces, si yo tengo un bloqueo de chi de hígado, ¿qué puede pasar? Que el chi lo tengo bloqueado y la sangre no circula bien. También circula lenta, se va parando. Todo lo que se va parando, se va coagulando. Entonces, cuando yo tengo un bloqueo de chi con una estasis de sangre, le llamamos estasis a toda esa sangre que queda como atrapada porque el chi está bloqueado y no la mueve. Entonces, se queda como parada. Decimos que esa menstruación es una menstruación escasa. ¿Por qué? Porque el chi no mueve la sangre, entonces no baja suficiente la sangre, no baja la sangre que tiene que bajar y tengo una menstruación escasa por bloqueo de chi. Además, va a ser una menstruación oscura, un poco azulada. ¿Por qué? Porque el bloqueo de chi no permite que la sangre se oxigene bien, entonces se vuelve un poco cianótica. ¿Por qué digo azulada? Porque diferenciaremos de la sangre que es más negra en la menstruación, que es más por frío, ¿eh? Pero cuando es azulada, normalmente es un bloqueo de chi. Todo lo azulado es un bloqueo de chi. Entonces, esa sangre es como más oscura azulada y tiene coágulos porque como el chi no mueve la sangre, se coagula y hace coágulos. Normalmente cuando son coágulos por bloqueo de chi de hígado son coágulos grandes, ya lo veréis. Y síntomas del bloqueo de chi, pues mirad, distensión en los lados, se llaman los hipocondrios, distensión en los hipocondrios, distensión en las mamas, dolor en las mamas, tanto premenstrual como menstrual, porque el meridiano también pasa, hay una parte que pasa por las mamas. Entonces, el bloqueo de chi de hígado da mucha irritabilidad porque yo estoy como hinchada, además tengo distensión abdominal, estoy como hinchada porque el chi no circula y entonces siento hinchazón. Es un síndrome de exceso. El siguiente, cuando yo tengo un bloqueo de chi, puede ser que se está así en la sangre, como hemos dicho, pero también puede ser que además genere calor, porque todo lo que está parado se va calentando, porque está bloqueado, entonces se va calentando, se va calentando porque no puede circular y eso produce un calor. Cuando yo tengo un calor que va siempre asociado a la humedad, porque los líquidos tampoco circulan bien, etc., entonces es un calor-humedad. Cuando yo tengo una menstruación de exceso, con un bloqueo de chi que me produce calor-humedad, voy a ver que tengo una menstruación normalmente muy abundante. ¿Por qué? Porque el calor lo que hace es mover la sangre de forma caótica, la excita y la mueve de forma desordenada, entonces la circulación de la sangre es mucho más rápida porque es como una bomba que le inyecta, aunque está bloqueado el chi, entonces ¿qué pasa? Se produce un calor y llega un momento que este calor-pum-explota y tengo una menstruación muy abundante. También es una menstruación oscura, es densa porque hay calor, entonces se va espesando la sangre y es densa, es como un moco y además huele, porque todo lo que tiene humedad huele. Esta menstruación es oscura también y también hace coágulos. Entonces, es una menstruación que, a diferencia del bloqueo simplemente bloqueo de chi, que no mueve la sangre, produce un calor y se puede adelantar la menstruación. Me puede venir un poquito antes porque el calor acelera la sangre. Y luego está el último síndrome de exceso que es por frío por exceso. Vamos a diferenciar el frío por exceso del frío por insuficiencia, que luego veremos. ¿Por qué? Porque el frío por exceso es cuando yo, por ejemplo, tengo un balance de yin-yang, ¿no? ¿Os acordáis del yin-yang? Entonces, yin-yang, tengo un balance, están igualitos. ¿Pero qué pasa? Que por situaciones climáticas externas, porque he dormido un poco destapada y me ha cogido frío en el útero o en la parte de los riñones, porque, por ejemplo, en estas épocas ahora que estamos pasando del otoño, hay del verano al otoño, que no hace mucho frío, pero tampoco hace calor, entonces por la noche me destapo, he cogido frío, etc. Es un frío que yo he acumulado. Yo tengo un balance del yin y el yang, es decir, mi yin y yang están equilibrados, pero se añade el frío externo. Por ejemplo, voy en moto y no me abrigo bien. Yo tengo sensación de calor, no tengo sensación de frío, porque no hace mucho frío externo, pero mi piel, mi cuerpo está frío en realidad. Tengo las manos un poco frías, ¿eh? Entonces, es que estoy en un ambiente frío y este frío penetra en mi interior y va a coagular, porque todo lo que es un frío en el bajo abdomen, en la menstruación, lo que hace es coagular y va a hacer una sangre, va a hacer que la sangre se congele y no circule bien. Todo lo que no circula puede ser o porque está bloqueado o porque está frío. Esta menstruación de un frío por exceso es una menstruación que yo cuando palpo me duele, es decir, no mejora con la presión porque estamos en un síndrome de exceso, pero sí mejora con el calor porque estamos en un síndrome de frío. La sangre va a ser oscura, pero va a ser oscura negra. Así como el bloqueo de chi la hace un poco cianótica azulada, es más negruzca con el frío. ¿Sabéis cuando a las chicas nos cuesta mucho a veces que dices, ostras, esta menstruación lleva un par de días que no termina de bajar? Además, yo me siento, me duele. Más que dolor es como que me siento hinchada, es como que no termina de bajar. Cuando baja ya, una se libera y deja de doler y deja de molestar. Pero mientras no baja, está todo ahí como bloqueado. Cuando es bloqueo por frío, por exceso, ¿sabéis cuando? Estamos un par de días que perdemos un poquito pero no termina de bajar, pero no es sangre, es que manchamos negro, es sucio, es como en los últimos días de la menstruación, pero al principio, porque no puede bajar, eso es por frío. Cuando manchamos ese sucio y no termina de bajar y nos sentimos incómodas, eso es por frío. Por frío, por exceso, ¿vale? Mejora con el calor. ¿Cómo lo notaremos? Porque no mejora con la presión. No, no mejora, así como el frío por insuficiencia que mejora con la presión, frío por exceso no mejora. Síndromes de insuficiencia. Hemos visto los tres síndromes por exceso. Bloqueo de chi de hígado que puede producir una estasis de sangre que la sangre no circula, se coagula y me duele. Puede producir una humedad, calor que me da mucha irritabilidad a estas menstruaciones que yo no me controlo porque exploto a la mínima y por frío por exceso porque he cogido un frío externo y el frío también congela. Los tres por exceso. Los dos por insuficiencia. Insuficiencia de chi y sangre, que este es el más común, el que vemos más. Las chicas tenemos bastante tendencia a tener insuficiencia de sangre. Lo vemos en el hematocrito, en un test de sangre, porque el hematocrito está o en los valores correctos o un poquito por debajo, pero si están los valores correctos normalmente está muy justo. Si el laboratorio te dice mi hematocrito está entre 35 y 45, igual la chica está en 36. Pues eso es muy justito. Entonces, insuficiencia de sangre. ¿Cómo son estas menstruaciones? Son poco abundantes porque no hay sangre, pero además el color es muy clarito porque como no hay sangre, las pérdidas son muy de rojo clarito. No hay fuerza, no hay sangre, no hay menstruación y son muy poco abundantes precisamente por eso, por la falta de sangre y de chi, por la falta de esta menstruación. Son estas personas que dicen es que mi menstruación es nada abundante. ¿Nada abundante qué sería? Mirad, ¿qué consideramos muy abundante o poco abundante? Lo normal en una menstruación poco abundante es que la chica dice bueno, yo puedo pasar, por ejemplo, con una compresa o con un tampax, igual me cambio dos o tres veces al día y no voy desbordada. Eso es una menstruación si en los días más fuertes solo te cambias un par o tres de veces al día, no es una menstruación muy abundante. Síntomas de una insuficiencia de chi y sangre. Bueno, pues vamos a ver la tez pálida porque falta sangre, las uñas y el pelo seco porque no hay suficiente sangre para nutrirlos, a veces la base de las uñas también un poquito blanca, cansancio, extremidades frías, a veces un poco de visión borrosa porque no nutre los ojos o un poco de mareo porque no llega la sangre, como no hay chi que mueva la sangre y no hay sangre tampoco, sí que hay, pero hay poco, claro, cuesta de llegar a la cabeza porque es la parte más distal del cuerpo, entonces a veces siento como un poquito de mareo, etcétera, cansancio, palpitaciones en el corazón porque a veces la sangre no es suficiente, el corazón palpita más rápido y dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? que no me llega suficiente volumen de sangre, etcétera, etcétera. Cansancio, más depresión, es más una menstruación de sofá, de sofá y de que me cuiden. Y las menstruaciones por frío, por insuficiencia, si decíamos que yo tengo un balance de yin-yang, ¿qué pasa? Que así como un frío por exceso es porque ha entrado, ha entrado frío, ha entrado frío en mi cuerpo, un frío por insuficiencia es que yo no tengo suficiente yang, no tengo calor, suficiente, es decir, mi frío está normal, pero mi yang está insuficiente, entonces, como no tengo suficiente calor, voy a tener un frío por insuficiencia, no un frío por exceso, sino un frío por insuficiencia de yang. Normalmente suele ser la insuficiencia del yang de riñón. Esto también se da mucho en las infertilidades, en las infertilidades, chicas, sabéis que el 50% muchas veces es por frío en el útero y por falta de sangre y nutrición, aparte de los temas emocionales, de bloqueos, etcétera, muchas veces es por eso, ¿no? Esa falta de yang de riñón que no puede calentar ese útero, entonces, ¿qué pasa? que da una menstruación coagulada, congelada, pero insuficiente. Esta menstruación también mejora con la presión y mejora también con el calor, muchísimo, ¿eh? Así como la de exceso no mejora con la presión, esta mejora muchísimo con la presión. Entonces, por insuficiencia, es por insuficiencia de chi, de sangre, menstruación poco abundante, con sangre de color muy clarito, con síntomas de cansancio, de falta de sangre, etcétera, y la menstruación por frío o por insuficiencia que va a dar, pues, esa sangre que también va a ser una menstruación escasa porque el frío coagula, congela, pero sobre todo lo voy a saber porque voy a tener síndromes porque va a mejorar con la presión, ¿eh? Es un frío que yo, la persona se siente muy friolera, normalmente es una persona friolera, falta yang de riñón y tanto en invierno pasa mucho frío como en verano tampoco necesita tanto el aire acondicionado, ¿eh? Entonces, estos son los síndromes principales de por qué duele la menstruación, porque la menstruación no debería doler, sí da molestias, evidentemente, porque claro, el útero tiene contracciones y yo siento molestias, pero no debería doler, sabéis que hay menstruaciones que las chicas lo pasan realmente mal, con vómitos, con dolores de cabeza, muchas veces no pueden ir a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, la menstruación, identificar en qué síndrome me encuentro, es muy importante. Al final del vídeo os pongo una tabla de los alimentos, ya sabéis que no solo tomando estos alimentos, uno regula, pero sí ayuda, sí ayuda, ¿eh? Intervienen muchos factores en por qué yo tengo un síndrome de exceso o un síndrome de insuficiencia, y son mis hábitos de vida, si son higiénicos, es decir, higiénicos en el sentido de si tengo un buen descansar, si tengo unas emociones que sé más o menos gestionar, que hago un deporte adecuado a mi manera de ser y a mi cuerpo físico, pues que normalmente tengo una vida en la que me siento más o menos feliz, etcétera, etcétera, ¿eh? O pierdo un poco, pues tengo una vida un poco descontrolada, o tengo una presión muy alta, o siento que no tengo control de mi vida, etcétera, etcétera. Entonces, los factores externos son muy importantes también, no solo lo que comemos, sino también el entorno en el que yo me muevo y en el que yo vivo, A mis emociones y toda mi relación con el ambiente. ¿A quién le dedicamos este vídeo? Pues este vídeo se lo dedico a las chicas del grupo de WeChat, las chicas de Beijing, las chicas Jing, porque esta semana vamos a estar hablando de la menstruación y hay una chica, Sara, que nos ha contado una cosa que yo no sabía, me parece estupendo, que es un método anticonceptivo que se llama sintotérmico, sintot de síntoma térmico. Es un método anticonceptivo que me ha sorprendido muchísimo por el nivel de eficacia que tiene, es decir, más de un 90% del nivel de eficacia. Es un método natural y sobre todo lo que me ha gustado de este método sintotérmico es que Sara cuando nos contaba cómo aprender este método, me di cuenta de que era un método que nos conectaba muchísimo a nosotras con la menstruación y es que creo que la menstruación muchas veces no nos gusta porque nos duele, pero la menstruación es algo muy importante en la mujer. Todos somos iguales, hombres y mujeres, no hay diferencia, pero sí hay diferencias externas de forma y de sexo, ¿no? Entonces, algo que hace característica a la mujer precisamente es la menstruación. Tener la menstruación nos conecta con nuestra parte más yin, más parte introspectiva de la mujer, de nuestro equilibrio interno, etc. Tener la menstruación es algo bellísimo que creo que muchas veces ahora estamos perdiendo esa conexión porque con los nuevos métodos anticonceptivos de intracutáneos o de pastillas o el di, o etc., muchas mujeres ahora con estos métodos nuevos anticonceptivos no hay menstruación. Entonces, es una lástima porque nos perdemos esa parte también de conexión que nos da la menstruación. La menstruación es una parte muy importante en la que la mujer en estos días hace introspección. Por eso, la menstruación en China, las chicas cuando tienen la menstruación no hacen deporte, se mantienen más en un espacio reservado, es un poco sagrado. Lo de ducharse también porque la ducha sí se higiene, tener higiene es importante pero ducharse mucho durante la menstruación no es bueno porque el agua es yin y corta la sangre. Entonces, tener higiene sí, pero lavarse más con toallitas y hacer estos espacios reservados para una misma. Muy importante. ¿Sabéis qué hacen las chinas? que a mí me encanta cuando vine aquí me di cuenta de que ellas cuando es tiempo de menstruación se cuidan mucho de lo que comen. Por ejemplo, no comen mucha fruta y además cuando tienes la menstruación te dicen agua con azúcar moreno, le ponen jengibre, le ponen canela en rama y le ponen pimienta. Lo de la pimienta es opcional, según qué regiones, pero pimienta de chichuán o pimienta de cayena. Le pones pimienta en grano y jengibre, canela en rama y azúcar moreno. ¿Por qué azúcar moreno? Porque cuando yo tengo la menstruación estoy perdiendo sangre. ¿Quién hace la sangre? ¿Quién hace el chichu y la sangre? El bazo. ¿Qué sabor le gusta al bazo? El dulce. Entonces, le pongo azúcar moreno para reforzar el bazo y que siga produciendo sangre porque está perdiendo de más. con la menstruación le pongo pimienta de cayena para desbloquear el chi y le pongo calorcito. Porque ya veréis que aunque la mayoría hay síndromes de exceso y hay síndromes de insuficiencia, la mayoría todos mejoran con calor. El jengibre y la canela activan el calor interno del cuerpo. Entonces, es una fórmula que utilizo mucho y me encanta. Os pongo la tabla al final y más nada. Decir que me ha encantado esta semana compartir con ellas, leer todo lo que las mujeres explican en el grupo sobre la menstruación que creo que es muy importante porque no solo nos protege la menstruación a nivel físico porque tenemos la piel mucho más tiempo, mucho más bonita, porque nos protege la salud de los huesos hormonalmente, etcétera, sino porque además nos conecta con esa parte de yin. Una anécdota es que yo estuve con un hombre maravilloso que una vez me comentó porque él tenía una gran percepción de estas cosas. Vosotras tenéis dos menstruaciones. La menstruación que os volvéis locas y te tienes que hacer las baldosas de la cocina o la menstruación que te tiras en el sofá y necesitas sopita y que te mime. Sí, tenemos menstruaciones que son de exceso y a veces tenemos menstruaciones que son de insuficiencia. Tenemos menstruaciones en las que si no has comprado leche mejor salgas de casa y vayas a comprar leche porque te monto un pollo y hay menstruaciones esto en broma pero un poco sabemos qué pasa y hay menstruaciones que son de insuficiencia de necesito mimos que me haga sopita de pollo y que estés conmigo y me escuches. ¿Sí o no? Entonces es identificar también los síndromes es muy bonito y que los hombres disfruten también un poquito con nuestra menstruación. Menstruación de exceso mejor me cuido de que no falte nada en casa. Menstruación de insuficiencia mejor me pongo a cocinar y la mimo. Pues sí. Pues porque la naturaleza nos ha hecho así y tampoco está tan mal pues también está así está chulo la vida son experiencias ¿no? Entonces con lo que nos da la vida vivimos ciertas experiencias no hace falta catalogarlo de si es bueno o si es malo hay que vivirlo y punto y ya está sin comerse mucho la cabeza estamos siempre catalogando bueno o malo no hay bueno o malo hay experiencias simplemente y si el cuerpo me da una experiencia de exceso o me da una experiencia de insuficiencia voy a vivir esa experiencia de insuficiencia y si mi pareja la vive igual y encima con humor nos lo pasaremos mucho mejor espero que os haya gustado y os veo en otro vídeo que vaya muy bien chao adiós chau chau Gracias por ver el video.